¿Has querido jugar juegos de última generación pero no dispones de una PC de la NASA con 1TB de video, memoria RAM, procesador ultra potente, etc? No te preocupes porque hay una forma en la que podemos hacerlo de manera gratuita aunque estés usando una canaimita. Este servicio se llama Key4Now, comenzó a funcionar abiertamente aproximadamente por el año 2017. No está disponible para todos los países del mundo pero aún así es posible acceder mediante una VPN. Yo me encuentro en un país de Latinoamérica a ver si adivinan cuál es. Y aún así pude disfrutar de este servicio gratuito sin ningún problema. Aunque también debo mencionar que hay dos planes de pagos entre 10 dólares y 20 dólares mensuales por si quieres tener mejores beneficios. Este Cloud Gaming o servicio de jugar en la nube, básicamente lo que hacen es prestarte un servidor potente armado con tarjetas gráficas, algo así como lo que quería hacer Google Stadia pero que sí funciona. Allí podemos jugar a casi todos los juegos que ya tengas en tus cuentas de Steam, Epic Games, GOG, EA App, Ubisoft, entre otras. Digo casi porque además de ser dueños del juego, este también debe estar disponible en la plataforma de Key4Now. No tendremos formas de ejecutar juegos piratas, pero si no tienes dinero no te preocupes, muchas plataformas siempre están regalando juegos. Te sugiero registrarte en este grupo de Telegram llamado Tus Ofertas Geek, donde siempre están informando sobre ofertas completamente gratis de juegos, cursos, programas, etc. Ya existen varios videos en YouTube hablando sobre esta plataforma, pero aún así quiero mostrarte mi punto de vista sobre cómo está funcionando en la actualidad. Estas pruebas las realicé en junio de 2023, así puedes sacar tus conclusiones y validar si vale la pena o no usarlo. Sean bienvenidos a este canal donde hablo sobre variedades tecnológicas, yo soy Yelmerson y sin más preámbulo comencemos. Antes de comenzar, conozcamos un poco sobre los requisitos necesarios para poder usar este servicio. Acá en la página oficial nos menciona lo siguiente. Primero debemos poseer internet con una velocidad de 15 MB por segundo para jugar a 720p y 25 MB para 1080p. Y si llegas a pagar la suscripción, pudieras jugar a 4K, pero será necesario al menos 35 MB por segundo de internet. Aunque también cabe destacar que es posible jugar con una velocidad a internet menor, pero tendríamos que bajar la calidad de la transmisión para que podamos disfrutar del juego de una forma más fluida. Segundo, sí o sí debemos usar un sistema operativo de 64 bits. Entre los disponibles están Windows, Mac, iOS, Chrome OS o incluso en un navegador web, sea Edge o Chrome, aunque esto está en fase beta. Pero funciona mucho mejor si instalamos el cliente o aplicación. Si usas Linux, la opción que nos queda es usar el navegador Chrome OS. Si te gustaría que probara esto usando Wine, házmelo saber en los comentarios. También será posible ejecutarlo desde nuestros smartphones, Android o iOS y televisores inteligentes. Podemos decir que G4Now es compatible con una gran gama de sistemas operativos y dispositivos electrónicos. Tercero, como comenté anteriormente, el otro requisito es que seamos dueños del juego en plataformas como Steam, Epic Games, etc. En la página web nos facilitan un listado completo con todos los juegos que están disponibles y bajo qué cuenta puedes utilizarlo. Si por ejemplo quieres saber si algún juego en específico está disponible, simplemente escribe el nombre en el buscador. Básicamente eso sería lo más importante, pudiera mencionar otros más como el uso de mando, periféricos, etc. Pero eso no es imprescindible. Para registrarnos, ingresamos a la página oficial de G4Now y si no estás en un país permitido no podrás acceder. Pero tranquilo, simplemente activa tu VPN de preferencia. Por ejemplo, el navegador Opera tiene uno integrado gratuito que funciona muy bien. Pulsamos en el botón Join Now. Nos mostrará los distintos planes que hay disponibles. Para este caso voy a probar la gratis. Así que seleccionaré esa pulsando en el botón Join. Ahora puedes registrarte usando tu correo personal o cuentas de Google, Discord, Apple o Facebook. Eres libre de elegir. Luego completamos el perfil y pulsamos en el botón Create Account o Crear Cuenta. Es posible cambiar el idioma. Lo voy a hacer. Podemos elegir tildar las notificaciones si queremos y pulsamos en Enviar. Ahora elegimos el sistema o dispositivo que vamos a usar para acceder a este servicio. Yo recomiendo instalar la aplicación ya que ofrece una mejor experiencia. Y a partir de acá podemos ingresar a nuestro perfil y modificar cualquier configuración o preferencia que tengamos dentro de la plataforma. Y por último será necesario dirigirnos a nuestro correo y verificamos para confirmar nuestra cuenta. Les recomiendo que para todo este proceso siempre dejen la VPN activa si es que te encuentras en un país no permitido por G4Now. Ya podemos iniciar sesión, sea en el navegador o cliente dentro del dispositivo que estemos usando. Ya iniciando sesión la aplicación nos da una breve introducción. Podemos ir a la configuración pulsando en este icono en la parte superior izquierda. Y si lo deseas puedes conectar tus cuentas de Epic Games, Steam y Ubisoft. De esta forma se logrará sincronizar las bibliotecas. Excepto los juegos de Epic Games. Los juegos que tengamos en Epic hay que buscarlos y agregarlos manualmente. Por lo que debes conocer cuáles son los que tienes en tu cuenta. Por ejemplo, estos son los que tengo en la mía. Ninguno de estos los he comprado. Como les comenté al principio, solo he aprovechado las ofertas que mencionan en el grupo de Telegram tus ofertas geek. Por ejemplo, si buscamos Payday 2. Observamos que podemos elegir Epic Games o Steam. Yo como lo tengo disponible para Epic, lo dejo allí tildado. Ahora, para agregarlo a nuestra biblioteca, simplemente pulsamos acá donde dice Más Biblioteca. Y así lograremos ubicar los juegos que tengamos con una mayor facilidad. Acá un dato interesante. Si filtramos, notamos que la mayoría están disponibles en Steam. De segundo Epic y de resto podemos observar que no son tantos. En términos generales es un catálogo bastante amplio. Más abajo también lograremos filtrar por género o tipo de juego. Otro punto o configuración que recomiendo revisar antes de comenzar es la calidad de transmisión. Por defecto viene en Equilibraba. Si tienes una buena conexión, la puedes dejar así, ya que sería la mejor opción. O pudieses elegir ahorro de datos, si no tienes una conexión muy buena que se diga. O inclusive pudieses usar la opción Personalizada. Si es que quieres bajar aún más la resolución o algunos parámetros y que de esta manera la calidad de la transmisión mejore. Si es que las configuraciones anteriores no son suficientes para que la experiencia sea lo más agradable posible. Para este video todas las pruebas las realizaré en Equilibrada. Muy bien, ahora vamos a analizar algunos aspectos de la ejecución de los juegos. Por ejemplo, voy a abrir Payday. Como les comenté anteriormente, en mi caso tengo que activar la VPN. Me aseguro de elegir Epic ya que lo tengo allí y pulsamos en el botón jugar. Esperamos a que conecte. Cuando nos ponen acá en cola ya podemos desactivar la VPN. Y simplemente esperamos a que abra el juego. Por lo general es rápido. Todo va a depender de cuántas personas estén en cola. Las mejores horas en las que hice pruebas y había menos personas fue durante la mañana, hora Venezuela o Latinoamérica. Cuando ejecutamos por primera vez puede que nos solicite iniciar sesión en la cuenta de Epic. Para el caso de Steam la primera vez tenemos que instalar el juego. Para ambos casos, después de iniciar sesión o instalar el juego, la ejecución será directa. Quería mencionar un punto negativo. Cuando estaba probando el juego Black Desert de Steam, como el juego tarda mucho en instalar, la plataforma detecta que no estás jugando por un periodo largo de tiempo y aparece este mensaje cerrando la sesión. Si intento iniciarlo nuevamente comienza la instalación desde cero. Esto hace que no sea posible jugar este juego. Si ustedes conocen alguna forma de solucionar este error pueden dejármelo en los comentarios. Otro punto a comentar es que cuando ejecute varios juegos para mejorar la calidad de imagen y ponerlo al máximo fue necesario ir al menú del juego y aumentar la resolución manualmente. Y puede que también algunos otros parámetros. G4Now cuenta con un menú al momento de iniciar los juegos que me pareció genial. Y de acá me gustaría mencionar varios aspectos. Para activarlo o acceder debemos pulsar CTRL más G. Este nos mostrará el tiempo que tenemos para la sesión que acabamos de abrir. Algo interesante acá es que nos permite grabar la partida o gameplay pulsando CTRL más 9 o directamente si hacemos clic allí. Voy a mostrarle cómo quedó este que grabé y tengo en la galería. Se graba bastante bien. Otro punto es que con CTRL más 1 podemos ir tomando capturas de pantalla. También podemos ver las estadísticas activándolas desde acá o pulsando CTRL más N. Nos muestra la tarjeta gráfica que contiene el servidor. En este caso es una RTX 2080. Observamos los megabytes por segundo que tenemos disponibles y los que está consumiendo de nuestra conexión a internet. En este punto les digo que lo máximo de consumo serán 20 megabytes por segundo. Debido a que esta es la cuenta gratis. Si usas la versión paga el consumo será mayor. Acá podemos ver la cantidad de FPS en el que está corriendo el juego. Pero en realidad estamos viendo los FPS de transmisión. De todas formas se ve bastante bien. Algo que no entendí del menú es acerca de los filtros. No entendí para qué o qué se puede hacer con la opción filtros. Si alguien sabe la respuesta puede dejarme algún comentario explicándome. Ahora quisiera mostrarles cómo se ve el gameplay de este juego Cybersteel o cómo se pronuncia. Los requisitos del mismo no son tan exigentes. Pide un procesador doble núcleo y una tarjeta gráfica regular. Corre bastante fluido. Se siente como si lo tuviera realmente instalado en mi PC. Para este caso viene por defecto con esta resolución. Podremos cambiarla al máximo 1920x1200. Y la calidad de imagen mejora considerablemente. Ahora voy a mostrarles otro juego mucho más exigente llamado Death Stranding. Este tiene por requisitos recomendados un procesador i7-3770 o Ryzen 5. Tarjeta gráfica de 6GB, 80GB de disco duro. Es un juego bastante pesado. Con este juego al iniciar algo que me llamó la atención es que no me permite cambiar la resolución de 1280x720 por otra mejor. Si alguien ya ha probado este juego por favor díganme si puede mejorar la resolución. Como podemos ver corre bastante fluido. El servidor nos colocó una RTX 2080 por defecto. Me voy a lanzar por el barranco y ahí rodé. En este juego hay que caminar mucho. La hora se va a acabar y seguramente no llegamos ni al 1% completado. Creo que con todo esto es más que suficiente acerca de lo que quería mostrarles. Pero antes de finalizar me gustaría darles mi opinión. En términos generales puedo decir que me sorprendió por completo el servicio que ofrece G4Now. Esperaba más input lag. Aunque dependiendo de las circunstancias el input lag pudiera ser algo mínimo. Esto funciona como si de verdad estuviéramos jugando con toda la potencia desde nuestro PC. Y lo que más me sorprende es que es gratis. Aunque sea por una hora esto es más que suficiente para echar una partida. Y por supuesto nuestro progreso quedará guardado para cuando querramos acceder de nuevo. De todas formas podemos volver a iniciar las sesiones cuantas veces queramos. De mi parte es primera vez que pruebo este servicio y se los puedo recomendar completamente. Ciertamente no es perfecto. Hay cosas que aún pueden mejorar. En mi caso no pagaría por este servicio ya que es muy poco lo que juego. Pero si eres alguien que invierte muchas horas en este tipo de actividad lo puedes considerar. Si es que no tienes una mega PC. Claro está que si tienes el dinero para comprar una PC de la NASA. Este servicio carece de sentido. Pero estoy seguro que será el caso de pocos los que pueden tener este tipo de computadoras. Ya que son muy costosas. Si te ha gustado este video por favor no olvides regalarme un like. Ya que esto me serviría de mucha ayuda. Puedes dejar tus dudas, sugerencias o lo que desees en la caja de comentarios. O en el grupo de Telegram YZ Tecnología. Si te gustan las variedades tecnológicas. Te invito a suscribirte y activar la campanita ya que seguiré subiendo contenido. Dios les bendiga. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!